La Antigui Batua, que es una organización no lucrativa que se dedica a la generación de oportunidades laborales para personas con discapacidad en Vizcaya. Yo, la Antigui Batua, pinto pizzas para automoción. Recientemente hemos acometido una ampliación de nuestro centro de marquina gracias al premio Integra BBVA. Desde 2008, BBVA ha premiado proyectos que promueven la integración laboral de las personas con discapacidad. En estos cinco años, el premio Integra de BBVA ha impulsado la creación y el mantenimiento de más de 3.300 puestos de trabajo. El taller Plaza Cola es un referente en el ámbito de la economía social. Prestamos servicios de producción y logística en la comarca Lear-Tibay. Estoy contento y con mucha energía para aprender varios trabajos delante de la Antigui Batua. Este servicio nos permite lograr el desarrollo individual a través de la adecuación del puesto a la persona, haciendo hincapié en las habilidades que se requieren para desenvolverse en el mundo laboral y en la comunidad. ¡Adelante! … Gracias.